¿Ya está grabando? Sí Bueno, hágalo de nuevo, de cero Están preparando con la comilona No todos los días, se come así Y así que hay que aprovechar Bueno gente, la cosa es que Después de un tiempo de no hacer videos Vamos a volver Y en grande, yendo a un lugar súper uff Ok, bueno, vamos a dormir un ratito Y mañana nos vamos temprano Está súper súper fresa el lugar donde vamos De verdad que es un lugar muy chuso Ahí les vamos a estar contando por medio del video Ya estamos casi prácticamente listos A dos horas de ir a pasarla increíble Entonces, nos vemos por ahí Ey, ey, ¿ya nos vamos a ir? ¿Qué nivel bro? Vámonos ¿Qué fuimos? Vámonos ¿Quién? ¿A tamaleaba? ¡Pongámoslo! Bueno, la cosa es que vamos para ¡Cero Pelado! ¿Eso es para la aventura? ¿Te voy ya? Sí ¡Ready, ready! Está demasiado frío ¡Bienvenidos a lo Pelado! Bueno, ya llegamos Ya vamos a subir Sí, está demasiado frío Pero ya vamos a empezar a subir La piedra está muy suelta De 5 a 40 kilómetros Bueno, ya vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!